¡Suscríbete al canal! Va a caer el peso de la ley. Por eso me acompaña el doctor Gilberto Andrea, encargado de esta demanda, doctor, que se presenta hoy. Exactamente. 200 venezolanas hasta el momento afectadas por implantes PIP. Bienvenido. Bueno, es correcto. En realidad el número de personas afiliadas a la demanda ya supera las 750. Me quedé corta entonces. Sí, entonces esperamos para el día de hoy realmente un acto masivo para la presentación de esa demanda. Usted ha dicho, doctor, que se destapa la olla podrida. ¿Qué elementos, qué ingredientes tiene esta olla podrida de PIP? Bueno, lo primero es que el ingreso de esas prótesis al país obviamente no contaba con ningún tipo de solicitud para su comercialización en Venezuela, sino que estas empresas lo habían hecho mutuo propio, es decir, por iniciativa propia, sin ni siquiera haberselo notificado de la manera debida a las autoridades de salud del país. Las personas, entiendo, podían ir a comprar incluso estos implantes en una cadena de farmacias muy conocida en el país. ¿Estarían ellos también involucrados en este proceso legal? Es obvio, pero no solamente ellos, sino todos, sea a nivel de mayorista o a nivel de ventas directas, están involucrados porque ese circuito económico genera unas ganancias económicas que no pueden quedar en el bolsillo de los comerciantes, sino que tienen que estar a disposición de las víctimas. Se hacen tres pedimentos bien concretos al tribunal, que es que primero ampare el derecho a la salud y a la vida de las afectadas y que ordene la extracción segura de los implantes, que se adquieran, que ordene a estas empresas farmacéuticas adquirir los nuevos implantes y ponerlos a disposición de los cirujanos, que dichos implantes deben ser seguros desde el punto de vista biológico y de altísima calidad y adicionalmente a eso, que los agraviantes, que es la cadena de comercialización, cancele todos los gastos médicos y los gastos de cirugía. Por supuesto, los honorarios de los cirujanos también. Y la tercera, estamos solicitando al tribunal que le ordene a la Federación Médica Venezolana entrar en contacto con las portadoras de implantes PIP para que hagan los debidos chequeos de su salud y obviamente se haga también la vigilancia oncológica. ¿Qué cuota de responsabilidad tendrían los cirujanos en este aspecto? Bueno, en mi criterio particular, aquí la responsabilidad es exclusiva de la cadena de comercialización y es que a PIP nadie la controló y la fiscalizó debida y adecuadamente y se generó este daño. Y por eso es que el Estado francés es responsable en la indemnización de las víctimas, sean de cualquier nacionalidad, porque esto no es un asunto de si eres francés o no, esto es un asunto de si consumiste, utilizaste o llevaste a cabo algún tipo de intervención con los implantes PIP. La pregunta del millón, doctor, ¿cómo puedo yo, siendo una víctima de PIP, formar parte de este proceso legal? Bueno, simple y llanamente vamos a tener un formato de adhesión al recurso y de apoyo a las medidas, señalándole al tribunal que esto es en protección de los derechos de los ciudadanos venezolanos, en torno a su derecho fundamental a la salud y a la vida, y sobre todo de la mujer venezolana. Estos en muy corto tiempo tendrán que dar respuestas y fijar una audiencia constitucional donde van a estar presentes tanto los demandantes como los demandados y también un fiscal del Ministerio Público de garantías constitucionales. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar para el futuro? Porque en este momento es PIP, pero en algunos años pudieran ocasionar problemas otros productos médicos que en este preciso momento puede estar una persona colocándoselo en su cuerpo. ¿Qué medidas se deben tomar para resguardar la salud de otras personas? El gran problema en el mundo es determinar cuando una sustancia es segura o no, desde el punto de vista biológico. De allí deben partir las cosas. No es simplemente que se vea bien o se sienta bien. Tiene que ser seguro desde el punto de vista biológico. Entonces, ahora los ciudadanos del mundo y también aspiro yo que en nuestro país, en Venezuela, tienen que estar pendientes de la garantía de seguridad biológica. Muchísimas gracias, doctor Gilberto Andrea, por acompañarnos el día de hoy. Especialista en Derecho Médico que ha sido el portavoz de cada una de estas demandantes que hoy presentan una demanda contra la empresa francesa PIP. Seguiremos informándoles acerca de esta noticia en desarrollo y será hasta la próxima.